Se hizo el día tan esperado de este tema tan, pero tan especial que vamos a presentar sobre casarse o no, igual te arrepentirás. Ustedes me dirán, bueno, será que este hombre tiene un despecho, un guayabo que va a hablar de eso. No necesariamente para hablar de estos temas hay que estar en guayabado, pero ¿saben qué? Se ayuda un trago. Y ya les voy a decir de qué se trata también todo esto. Aquí vamos a tocar temas que pueden ser susceptibles para algunos, les molesta a otros. Y lo que sí les voy a pedir es que desde este primer momento que les estoy hablando, hasta todas las conversaciones que tengamos, el absoluto respeto de la opinión del otro. Yo he participado en muchísimas actividades en las cuales no comparto su contenido y no tienen idea de cómo me gusta estar en esos lugares donde no comparto el contenido porque me ayuda a aprender, a repensar lo que yo creo e incluso a ser más sólidas mis ideas. Entonces, si aquí se trata de algún tema que por las razones que sea no les sean cómodas, sepan ustedes que esto puede ayudar. Eso que ven ustedes allí soy yo, cabilando. Yo tengo más de 30 años, como les había dicho, pensando, cabilando, enamorado de esa ciudad, me enamoró, que es París. No solamente por lo que dicen de la ciudad romántica entre personas, sino la historia, el derecho, el arte, la arquitectura. Entonces, yo creo que muchos de los problemas que tenemos con respecto del matrimonio es que queremos meter en una misma institución, en un mismo pote, cosas que son totalmente distintas. Queremos meter allí sexo, queremos meter allí familia, queremos meter allí descendencia, queremos meter allí pasión, queremos meter allí sentimientos, queremos meter allí derecho, economía y tantas cosas cuando son totalmente distintas. Entonces, por eso es que el problema que tenemos con el matrimonio es que nos los han metido culturalmente como un fin existencial. Es decir, que quien no se casa, entonces no sirve para nada. Hasta que es así que nos dijeron que, bueno, el matrimonio es un sacramento. Ustedes, para poder ir al cielo, tienen que casarse. No necesariamente es así. En todas estas cabilaciones también viene lo de, bueno, resulta que, imagínense esos cursos prematrimoniales. ¿Quiénes hacen los cursos prematrimoniales? Los que se van a casar. Yo creo que aquí deberíamos hablar todos y saber qué es el matrimonio, qué es el amor, qué son las relaciones. Incluso mientras no estés con nadie, cuando estés solo. Porque el matrimonio como contrato que es, a lo mejor no le funciona a usted para su estilo de vida. Porque, en definitiva, si bien aquí tenemos personas que quieran casarse, a lo mejor por dentro me dirán, bueno, sí, no, no me convence. Porque, en definitiva, estarías entrando en un contrato, en una situación que no es. Por supuesto, hay unos contextos históricos y unos contextos sociales que hay que tomar en cuenta. Resulta que, de lo que vamos a hablar aquí y de las cabilaciones mías, lo menos que quieren es meterse en otras áreas de otras personas que maravillosamente lo han desarrollado. Ahí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, puse esa puertica y ese bebé para algo que quería que me recordara. La primera cosa que quería que me recordara es lo de la gente tóxica. Aquí nadie está para que batuquen puertas, etc. Una persona que batuquee una puerta ya es una persona tóxica. El problema de la gente tóxica, y ahí tenemos unos cuantos libros de Bernardo Stamateas, que es buenísimo, de la gente tóxica, y recomiendo leerlo, es que la gente tóxica o las relaciones tóxicas siempre se hablan en segunda o en tercera persona. Es decir, tú eres tóxico, ellos son tóxicos, él es tóxico y ella es tóxica. Nadie asume que yo soy tóxico. Yo soy tóxico para aquellas personas que a lo mejor no comparten lo que yo pienso. No deja de ser, como le estoy diciendo, posiciones. Ojo, lo que yo he escrito y las cavilaciones mías, en modo alguno pretenden competir, porque no es competencia, pero yo no voy a invadir esas áreas tan buenas que han desarrollado personas como Bernardo Stamateas, que tiene unos temas buenísimos sobre la gente tóxica. Jorge Bucay, es más que América tenemos desde el norte hasta el sur muchísimos personajes espectaculares escribiendo sobre esto. Walter Rizzo, quien no ha escuchado de Walter Rizzo. Fabio Fusaro, que tiene unos temas también buenísimos. También tenemos, incluso en el norte de Latinoamérica, en México, tenemos a Carlos Cuatemoc Sánchez, que tiene también unas obras espectaculares. Y tenemos una venezolana A1, que es Belkis Carrillo. Unas obras espectaculares. Y yo sí escribiré sobre la paternidad, pero así como yo tengo 30 años estudiando y analizando sobre las relaciones, yo creo que hablar de la paternidad y de los hijos, etcétera, en tan poco tiempo sería faltar la madurez del tema. Entonces yo ya tengo previsto para dentro de dos, tres años hablar sobre la paternidad. Para hablar de la paternidad como padre, uno tiene que evaluarse también como hijo. Entonces cualquier referencia que se haga a este tema, por supuesto, va a ser simplemente para mejorar o, digamos, analizar la situación. Pero en ese cuadro también está interesante, porque él también estuvo casado a la vez con Mirto o Mirto. Porque el matrimonio hay que verlo en su contexto histórico. Porque el matrimonio, como lo vemos hoy en día, que existe, no podemos tampoco entenderlo como fue en la Edad Media, como fue en Roma, como fue en Grecia o como ha sido en otras culturas. Para poder nosotros hablar, entender lo que es el matrimonio, no podemos hacerlo sin repensar muchísimas cosas, sin repensar muchísimas ideas, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, el dogma del amor, del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Lo que es la gamia, que es el poliamor, la descendencia, incluso el concepto de familia. Yo creo que hay una sobrevaloración a veces de la idea de familia. Ojo, no estoy diciendo que la familia no sea buena o mala, pero es que nos han metido la familia de una manera irracional que sirve para justificar a una persona que diga, familia, y entonces por ahí meten un pocotón de estupideces. Entiéndase que familia incluso etimológicamente significa aquel que tiene esclavos. Es decir, que la familia pudiéramos vincularla más con esclavitud que con libertad. Eso hay que pensarlo. Ojo, como les dije, aquí yo no estoy para tratar de imponer ninguna forma de pensar. Eso es etimológicamente así. Por supuesto, hay que verla. La descendencia, la paternidad, los swingers, las relaciones libres, las relaciones heteros, homosexuales o bisexuales. Conceptos como el de bromance o womans. El concepto de estado civil. Porque el matrimonio no va a avanzar. O sea, yo no quiero desarrollar muchas cosas. Esto va a ser el primero de muchos temas que vamos a tener y vamos a hablarlo con invitados de lujo como los que vamos a tener hoy. Incluso hay un concepto que quiero que lo tomen. Amatonormatividad. ¿Qué es esa amatonormatividad? Ah, bueno, que todas aquellas relaciones heterosexuales con hijos, con descendencia únicas, es decir, exclusivas, son como, digamos, el fin, el norte ideal. Entonces, todo lo demás está mal visto, entonces tienes que tratar de verlo. Entonces, esa amatonormatividad hace de que esas personas incluso tengan un tratamiento fiscal distinto. Entonces, vemos cómo, en efecto, la familia y el matrimonio es un instrumento de control político. Y así, así, desde Roma hasta ahorita. Lo que pasa es que no nos lo han dicho. Y no se pueden tomar buenas decisiones si no se tiene mayor contenido y mayor, digamos, conocimiento de la situación. Muchas veces vemos que todo se habla de la sexualidad o de la familia. Yo creo que también hay una banalización o sobrevaloración de la sexualidad cuando hay que darle su justo valor. Porque, en definitiva, vemos que no estamos sino frente a un derecho humano, que es el libre desenvolvimiento de la personalidad. El que cada uno de nosotros pueda llevar adelante su propio plan de vida. Y aquí también hay muchísimo de derecho a la libre asociación. Porque un matrimonio, una compañía anónima, lo que sea, no dejan de ser formas libres de asociación con unos, por supuesto, requisitos propios. Tendríamos que hablar de los distintos efectos que tiene que ver esta institución. Porque, por supuesto, hay efectos y situaciones sentimentales, sociológicas, jurídicas, económicas. O sea, dígame la parte jurídica que tan grave es, porque, bueno, hay una sobrevaloración de la idea del Estado. Bueno, que si la ley dice esto, aquello, que no deja de ser también una muestra más de que el matrimonio se utiliza principalmente como control político, como control social. Tenemos situación muy, pero muy grave en Venezuela. Porque entonces ahorita todo lo que sale, dígame, me imagino que aquí tenemos, y estoy viendo que tenemos varios abogados. No, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional con vinculante. Es decir, aquí se ha pervertido, y bueno, y vaya este pedazo eminentemente jurídico, se ha pervertido la idea de justicia, la idea de derechos, la idea de justicia constitucional. Aquí en Venezuela tenemos una cosa loquísima. A los abogados presten atención a esto. Tenemos dos sentencias de, una, la que llamaban el concubinato putativo. Y otra, el divorcio por desamor o desafecto. Son unas cosas totalmente ilógicas, porque por un lado, dígame eso del concubinato putativo. Es decir, una persona casada puede tener una concubina o concubino. Una persona, un concubino. Entonces son socios los tres. La esposa, concubina o concubinos. Entonces, en vez de ser un concubinato putativo, es una poligamia putativa. Entonces, porque todos son socios, eso no lo vieron cuando lo analizaron. Y la otra, una que se llama el divorcio por desamor o desafecto. El valor jurídico, el amor, lo hablaremos en su oportunidad. Lamentándolo mucho, sí, tengo que decirlo. Esto es un tema que vamos a hablar del matrimonio. Pero resulta que Jesús Eduardo Cabrera se convirtió en el padre de la retórica y el sofismo revolucionario. Lo que estamos viendo hoy de la sala constitucional o de cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia que creen que pueden hacer lo que les da la gana con la idea de derecho, viene desde allí. Por supuesto, con otras materias. Y cuando uno analiza los hechos subyacentes a esas sentencias, vemos que no deja de ser cosas normales. Cuando mi propuesta es que el matrimonio tiene que estar fuera del Estado. El Estado no tiene absolutamente nada que hacer con el matrimonio. Yo no voy a ahondarme esto. Para eso está el libro y para eso están las siguientes exposiciones. Vamos a decir que esta es la primera de muchas otras que vendrán. Brevemente voy a mencionar cuáles van a ser los temarios de aquí hasta diciembre. Van a ser los últimos jueves de cada mes. La primera, casarse o no, igual te arrepentirás que tenemos a Cora Farías y a Pedro Pablo Calvani. El segundo, que va a ser, digamos, el mes que viene, sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. El tercero es la idea de matrimonio y el valor jurídico del amor. El cuarto, amor, sexo y gamia. ¿Por qué nos empeñamos en que deben estar en la misma institución? Luego vamos a hablar de pandemia y matrimonio. Ya no aguantamos esto. La pandemia no, el matrimonio. La idea del verdadero amor y el choque con la realidad, el amor y la memoria. Del llamado matrimonio voluntario. Es un temazo, de verdad que vale la pena. El otro, el poliamor, los swingers y las relaciones abiertas. Son muestra de infidelidad o más bien de sinceridad. Luego vamos a pasar a por qué se casa la gente. Amor es reincidente. Y por último, vamos a hablar también historias de telenovelas y su aporte a la cursilería y a la marginalidad. Porque hay algo que yo personalmente no me gusta, que es el mundo eminentemente farandulero. Me parece totalmente, eso es, me parece vulgar, me parece que nada aporta y me parece que es vacío. Pero puede ser que eso es lo que más vende, los matrimonios de personas. Y aquí nos va a acompañar de aquí en adelante a nuestro amigo Sócrates que nos está viendo. Que él dice que cualquiera sea la decisión nos vamos a arrepentir. Y ya le vamos a dar entonces pase a nuestros dos queridísimos invitados, Cora Farías y Pedro Pablo Calvaño. Gracias. Gracias. Gracias.